Vamos, cantamos, espero que los dos en Perú. ¡Bailamos, gozamos! Para ti, primicia, con cariño, a nombre de los hermanos Tudelano, el que te canta, ¡Lorrián Sánchez Tudelano! ¡Con amor! ¡Amba a Custalla! ¡Vaya a mi Custalla! ¡Lorrián! ¡Con cariño! ¡Ara! 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 ¡Caimica y Chimaycha! ¡Y hasta el chispato suini! ¡Y hasta el chispato queini! ¡Chimaycha! ¡Chimaycha! ¡Con Chimlili! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Ay, mira, sirve y cago allá! ¡Millaco ya tapas! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Para ya no es Gómez, por muna y pata! ¡Muro chugos! ¡Eso! ¡Ara sí! ¡Tú estás a Política y voy a rachar a Goyán! ¡Para ya pasanme! ¡Zorá a Gacharaytú! ¡Apura y jaytá! ¡Ollá, guay! ¡Zorá chamantá! ¡Apura y jaytá! ¡Ollá, guay! ¡Ollí chamantá! ¡Apá! ¡Zorá chamantá! ¡Apá! ¡Maili chaycargo y yo baja ya aquí! ¡Maili pina! ¡Maili pina! ¡Imani mis un cucho y que! ¡Memis! ¡Tudelano! ¡Pispe! ¡Eso, eso! ¡Guambi, Rafael, Cisneros, por caramba! ¡Para, para, para! ¡Sí! ¡Tú se ataba! ¡Muy aiesz! ¡Muy a你, bersenna! ¡Oy a rickor! ¡Muy a rickor! Chumba, ajayquín, chingata, tumba y cuspa, hija, taquirá, cusayquín, chingata, tumba y cuspa, hija, tocará, cusayquín, taquirá, cusayquín, ay, vida, taquí, cusumía, ajayquín, tumba, tumba y cuspa, ¡Gloria! Miriago, a manito de ganó, gloria, guarajo, por huarcaya, para marito, no llance, por chusche. Karina, ayana, aroni, bombuacas, eso. Vamos a bailar. ¡Uy, uy, 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 uy. Chayichata, chayichata, mamachita, chañón, eso. ¡Gloria, chañón, eso. ¡Solgeme, chañón! Guarby Chacón, ajá Samba Ginara Ajá Guarby Ginara, tú toca Jalando Guarby Chacón Guarby Chacón 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 Huantamos Y para ver Icomendieta Estťve en la casita Y lisa al dedo por Ramón Castilla Toda la vida, toda la vida Cantamos con cariño Y cantamos ¡Vamos, señores! ¡Vamos! 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 ¡Rosmery, Peña, Quintana por Palina Cosas! ¡Ayacucho! ¡Maribel Diana Gómez, Escalante por Orihuana! ¡Eso! ¡Maribel Diana Gómez, Escalante por Orihuana! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!